Manuel, como llamaremos a este ciudadano, dice que estaba en la tranquilidad de su casa descansando, cuando recibió un mensaje de un número extranjero por medio de la aplicación WhatsApp. Este le saludaba muy amablemente presentándose como uno de sus amigos. Recibí un mensaje de un gran amigo, entonces me pidió un favor que me dé recibiendo unas maletas. La conversación comenzó a fluir. Su amigo le indicaba que tenía previsto llegar a Ecuador de sorpresa y que por esta razón habría comprado unos pasajes de avión, pero que por problemas con la aerolínea no pudo viajar y su equipaje estaba perdido. Entonces me pidió la dirección de mi casa, que iban a llamar de la empresa, que iban a llamar para decirme cuándo me van a entregar las cosas y todo. Manuel accedió a ayudar a su amigo. Le envió los datos personales, copias de la cédula y demás documentación para poder retirar las maletas. Inmediatamente la presunta empresa de Currier se comunicó con él y comenzaron las presiones. Claramente la falta de desconocimiento del señor ha hecho que envíe mercadería por un importe o valor superior al permitido. Tenga presente que el valor de la mercadería que se le va a entregar es de 34.750 dólares. Por lo tanto, en nuestras facultades legales le hemos impuesto una multa que se debe realizar el pago hoy día en curso en territorio nacional para así poder brindar trámites de entrega y de espacio de forma inmediata, así que haya ningún problema. Entonces me dijeron, señor, lo que pasa es que tiene que usted acceder a eso y todo para entregarle las maletas. Desesperado por no perder el encargo de su amigo, comenta Manuel, empezó a buscar el dinero. Los mensajes eran tan convincentes, dice, que hasta documentos con sellos de las autoridades ecuatorianas le enviaron donde se evidenciaban sus datos. Parecía algo real porque es de un amigo que no le veo años y de este gran amigo que digo, me empezaron a escribir que no seas malo, que después, oye, acolítame, préstame 2.500, dame el número de tu cuenta. Afortunadamente, y ante tanta insistencia, Manuel pidió ayuda a las autoridades, mismos que le indicaron que se trataba de una estafa, por lo que ya no siguió más con el juego de los delincuentes. Tras su negativa, los estafadores no lo volvieron a contactar y los datos de estos se encuentran en poder de los uniformados para la respectiva investigación. Informó Mauricio Sánchez.